Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilloso, nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal Y el día de hoy les voy a enseñar como instalar sus mapas para Proton Bus Simulator, esto para PC Así que sin nada más que decir, bienvenidos al video y espero que les funcione Y el día de hoy amigos les voy a enseñar como se instalan mods de mapas para el juego de Proton Bus Simulator En respuesta a un estimado que comentó, enseña a instalar mapas a JanitoGamer3 Saludos para ti mi estimado amigo y en estos momentos pues te estoy dando corazón mi estimado para tu valiosa aportación Así que bueno mis amigos les voy a enseñar fácil y sencillo, nos vamos a meter al navegador que ustedes deseen Vamos a abrir YouTube, vamos a buscar como se instalan, si mapas para Proton Bus Simulator Y pues bueno a mi me gustó este lo vi y pues bueno vamos a descargarlo Este es un ejemplo amigos, no se, este es un pequeñito ejemplo no, de como instalar mods de mapas fácilmente Entonces una vez descargado nos vamos a ir al explorador de archivos, nos vamos a ir a descargas Y aquí vamos a abrirlo con la aplicación extractora que ustedes tengan En mi caso pues yo tengo esta bastante conocida Vamos a ponerle en extraer en y aceptamos, ok No es nada difícil, aquí se vamos a esta aplicación Y abrimos, seleccionamos estos dos archivos es importante seleccionarlos Le damos control x o sea cortar, yo lo hago así para hablar un poquito más despacio Pues nos vamos a la pestaña de documentos y buscamos aquí Proton Bus Mods Y de aquí vamos a buscar la carpeta que diga maps Y aquí quedo, pegamos aquí y aquí esta, una vez hecho esto, nos vamos aquí, nos vamos a Proton Bus Simulator Y pues bueno esperamos a que se cargue el juego, yo tengo esta versión de Proton Bus Simulator Pero este mismo procedimiento es para Proton Bus Simulator Urbani y también para el WoW Para ambos, ok, entonces les vamos aquí en nuevo juego Si yo voy a seleccionar este, a ver, esperenme, déjenme estar por esto Eh, déjenme estar por esto aquí Y por aquí está Ay, ¿cuál es? Creo que es este, es este amigos Mapa de la Fortaleza Proton Bus Simulator, es un mapa brasileiro Así que pues bueno, aquí está mis amigos Le damos en carga, aquí vamos a esperar un momento a que se cargue el mapa Se carguen los modelos 3D de las zonas del mapa Esto va a tardar un poquito Dependiendo del tamaño del mapa De los mods que vayan a estar utilizando Eh, va a depender también, ¿no? Del autobús que estén utilizando en ese momento Entonces va a cargar este, este mapa Y esperamos un momento a que cargue Eh, pues también amigos, este Darles el pequeño aviso de que El especial de 4 mil suscriptores Cada vez está más cerca Eh, teníamos planeado sacarlo este fin de semana Pero, eh Unos pequeñitos ahí Un inconveniente Y unos retrasos Eh En la elaboración En la exportación En la publicación del video Así que esperen ahí amigos Este, esperamos ahí Que pronto podamos sacar El especial De 4 mil suscriptores Con un gran invitadazo Y también tenemos este También tenemos otro invitado amigos Para otro video Que pronto, pronto Estaremos, este Sacando, mi estimados Así que Esperemos a ti Vamos a esperar un momentito A que carguen todo Todos estos recursos Todo este mapa Como les digo Va a depender demasiado Del tamaño del mapa De los recursos que contenga el mapa De Del mod de autobuses Que estén utilizando En ese momento Y también obviamente Va a depender mucho de su computadora ¿No? Que componentes Tenga su computadora Así que Esperemos un momento Amigos Listo amigos Una vez que nos haya cargado Pues ya podremos Estar jugando aquí Y pues ahí está El Torino MD Liberado No me acuerdo Pero aquí están Mis estimados amigos Aquí está Ahí está Es muy facilísimo Y espero que Les haya gustado Este video Pues yo me voy a echar aquí La botita amigos Pues ya que estamos Por acá Y pues vamos A darle Así que Pues ya está Cosas mis estimados Espero que Pues si Les haya gustado Bastante este video Pues ayúdenme Suscribiéndose amigos Porque Pues mucha gente Ve los videos Pero no se suscriben Y pues me gustaría Y me ayudarían Demasiado Si se suscriben A este canal Regularmente Nunca lo pido Pero Pues si Sería una Gran manera De ayudarme Y también Y también viendo Los anuncios Yo sé que no gano Mucho en YouTube Pero Pues Es una pequeñita Aportación Y que vayan dejando Su like Y compartan Pues este video Y no me había dado cuenta Que Que los autobuses Que están acá Si Se parece mucho Con el color Pues nada Mis estimados Espero Que lo hayan disfrutado Y Como siempre les digo No olvides De darle like Suscribirte Si eres nuevo Y compartir Nos vemos en la próxima Adiós Can it be What do we see